Con la participación de alumnos principiantes, autoridades del estado y municipio, se llevó a cabo la inauguración de las tres temporadas de los cursos de periodismo joven, que auspicia el grupo Contrapunto. En el Salón de Formación Profesional de Cancún Channel tuvo lugar el corte de listón inaugural encabezado por el presidente Jonathan Estrada, la secretaria de Trabajo y Prevención Social Catalina Portilla, la regidora de Educación en Benito Juárez, Paola Moreno y Tere Ledesma, la directora de la unidad ICAT. Con esto vamos a darle formalmente inaugurada la sala de formación académica periodística de Calcún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias a todos por acompañarnos y por supuesto, felicidades a los pecados. ¡Bravo! Felicidades a todos los pecados y nuevamente muchas gracias, seguidora. El presidente del grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, afirmó que comenzar con el pie derecho es abrir la brecha para aprender lo académico, ético y moral, lo que conlleva la comunicación en esta era digital. Y creo que empezar con Santos Estrada es precisamente empezar con el pie derecho, porque todos los que van a tomar el curso, que no son muchos, pero que vamos a iniciar con ellos, de alguna forma u otra van a poder aprender no solamente lo académico, sino también lo ético y lo moral. Creo que es muy importante, a veces se junta mucho el trabajo del periodista, pero hay que estar en nuestros patos para poder entender por qué de pronto se hacen las cosas. La secretaria de Trabajo y Prevención Social, Catarina Portilla, al tomar la palabra indicó que es un día emblemático el inaugurar estos cursos de capacitación, pero exhortó a los alumnos que en sus manos está construir o destruir para poder ser críticos y objetivos, ya que es fundamental en el periodismo. Yo creo que es un día emblemático el día de hoy, inaugurar estos cursos de capacitación. El periodismo es una profesión, creo que es una muy buena profesión. Todo el mundo dice, es el cuarto poder, quitemos la 4G, pero bueno, porque dentro de las líneas de lo que escriben, de lo que dicen, en sus manos está tener la responsabilidad de construir o de construir. Ser críticos, objetivos, constructivos, del trabajo, tanto del gobierno como del director privado, es fundamental. O sea, ustedes tienen ese pulso, esa y ahora son esos grandes maestros que van a tener en ese sentido, aprovechenlo. Posteriormente el instructor y periodista Santos Gabriel Usa, que inició la primera clase, exponiendo que abortará del periodismo tradicional al digital y exhortó a los becarios de primer curso a poner empeño y dedicación en aprender las herramientas básicas del periodismo. Cabe señalar que también colaborarán con una clase los periodistas Gloria Palma, María Luisa Vásquez, Alejandra Flores, Lesslie Gordillo, María Cristina Cruz y el periodista Ricardo Torres. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.